Bienvenidas y bienvenidos al curso autogestivo, cuidado y ahorro del agua. Este video es para conocer cómo navegar dentro de la plataforma y facilitar nuestro aprendizaje durante cada uno de los temas. Una vez iniciada nuestra sesión en plataforma, podremos visualizar el curso. Al acceder, entraremos en el apartado general, en donde podremos encontrar avisos y novedades, así como las características principales del curso. Del lado derecho, encontraremos un cuadrado con la leyenda Subprogreso, el cual deberemos seleccionar de manera manual para que la plataforma visualice que vamos avanzando. Durante todo el curso, habrá dos cuestionarios, situados en el tema 1 y 3. Los podremos identificar por un círculo de color rojo. Al momento de realizarlos, deberemos ir comprobando nuestras respuestas. Una vez finalizados, daremos clic en Terminar intento, lo cual nos llevará a resumen del intento, que nos permitirá seleccionar Enviar todo y Terminar, concluyendo así los cuestionarios y obteniendo las respectivas evaluaciones. Es importante mencionar que cada uno de los dos cuestionarios tienen un número de intentos específicos. La Coordinación General de Desarrollo Sustentable espera que tu participación dentro de este curso sea de tu agrado y desarrolles los aprendizajes óptimos que nos permitan modificar nuestras actividades diarias en pro del cuidado y ahorro del agua.